El bloque de canciones que trae los 17 títulos de 15 países del mundo entero. Esta es la presentación de las canciones finalistas en Viña del Mar. Primer país en competencia, Chile. Dirige la orquesta del maestro Horacio Saavedra. Título de la canción, Brevemente Gente. Del autor, Raúl Alarcón. Intérprete, Raúl Alarcón, Clorceta Motuda. Te miro, gente. Me respiro, gente. Me acerco mis manos y te siento, gente. De un lugar distante me acerco a cien. Con mi ser canente te abrazo y te tome. Desnuda, presciente, vibrante, presciente, envidio, gente. Tu aventura, gente. Me respiro y arranca tu alegría, gente. Y es por eso que a veces me voy a integrar a vivir a vivir tu vida de anónima, gente. Felices, llorando, calmando, la gente. Me recono, gente. Te miro, gente. Te miro, gente. Te vuelvo a mirar, te respiro, gente. Te vuelvo a mirar, te respiro, gente. Yo acerco mis manos y te siento, gente. Gente, es por eso que a veces me gusta invitar a vivir tu vida en los que quieran. Felices, llorando, formando, gente, de los modos que llenan los espacios, gente. Te observan, gente, del espacio, del futuro, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!